En vez de matarme se pusieron a tocar conmigo Ah bueno, las tuyas, ya Aquí abran, nada más querían tocar rock and roll Estamos tocando todos rock and roll Bueno, ya me voy Voy a la base Con el que me dijo que fuera la base Tirurito Oh, let's go, gracias bro Hago el nuevo baile, brand new baile del paseo de batalla Yo y los homies, yo y los homies jugando Fortnite Yo y los homies